Y esta mañana se estrelló un avión en un terreno de Katy, Texas, el cual iba rumbo a Boston, mientras, pues bueno, que de forma increíble, todos lograron sobrevivir. Surgen más detalles de este acontecimiento, una información de Carlos Pavia. Así es, el avión partiría de este aeropuerto ejecutivo a las 10 de la mañana, pero por alguna razón que aún se desconoce, se estrelló y después se convirtió en una bola de fuego. En estas imágenes de nuestro telecóptero, se aprecian las inmensas llamas que consumieron el avión McDonnell Douglas 80 y que quedó en un terreno vacío a 500 pies del final de la pista de despeje. Inmediatamente después del accidente y antes de que se esparcieran más las llamas, los 18 pasajeros y tres tripulantes pudieron ponerse a salvo por cuenta propia. El menor de los pasajeros cuenta con tan solo 10 años de edad. El Departamento de Seguridad Pública de Texas indicó que solo dos de los pasajeros sostuvieron heridas menores al brincar del avión en llamas y fueron llevados al hospital como medida de precaución. Mientras tanto, el resto de los pasajeros y la tripulación fueron llevados al aeropuerto ejecutivo de donde habían partido después de las 10 de la mañana. En la mañana, equipos de bomberos de varios departamentos regionales acudieron para apagar con espuma el incendio del avión y también respondieron agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Warner, de la Policía de Katy y del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quienes agradecían que no hayan habido pasajeros seriamente heridos o muertos. Nosotros siempre, cuando nos dan la llamada, nosotros pensamos que vamos a ver lo más peor, pero en este día, gracias a Dios, que no todos están bien. No hubo ninguna fatalidad. El avión McDonnell Douglas 80 tiene una capacidad de 177 pasajeros, pero únicamente transportaba a las 21 personas y ahora la Administración Federal de Aviación, o FAA, y el Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte estarán encargados de determinar las causas de este accidente. Solo se espera recuperar las cajas negras del avión que contiene las instrucciones de vuelo dadas entre los pilotos y también todos los instrumentos que registran el momento del accidente. Reportando desde Brookshire, Carlos de Pavia, Telemundo.